Carnaval, Semana Santa, el Cádiz Club de Fútbol, artículos de opinión y servicios públicos. Disfruta ya de nuestro nuevo formato y además te ofrecemos a la carta todos los vídeos de las agrupaciones del concurso del Teatro Falla 2011. Entra en la web líder de contenidos gaditanos. Entra ya en cadizbook.es La Constitución Española de 1978. Artículo 3º. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Sienta la radio más gaditana, la radio más nuestra que nunca con Manoli Lemos. Cada mañana de 11 a 2 con nuestra gente, la gente de nuestra tierra, en su programa Gente de Cádiz. Los servicios de limpieza y recogida de residuos de Cádiz ya tienen su certificado de gestión medioambiental. Con tu colaboración queremos continuar ofreciéndote mejores servicios para mejorar tu calidad de vida. Recuerda que tienes dos veces al mes un punto limpio itinerante cerca de tu casa y que ahora puedes también reciclar tu aceite doméstico usado. Respeta los horarios para depositar la basura en los contenedores. Entre todos, una ciudad más sostenible. Ayuntamiento de Cádiz. Están escuchando Onda Cádiz Radio. Están escuchando Onda Cádiz. 9 y 33 de la mañana de este jueves 15 de diciembre en Buenos Días en Onda Cádiz en radio y televisión. Seguramente recordarán que el pasado viernes, día 2 de este mes, hablábamos con el jefe provincial de tráfico de la campaña, en este caso de la operación salida con motivo del puente de la Constitución y la Inmaculada. Ya hablábamos de la campaña que iba a comenzar pocos días después, el día 12, concretamente el pasado lunes, en torno a esos macro controles de alcoholemia con motivo de las fiestas de Navidad y también con motivo de las comidas de empresa. Pues bien, la DGT lleva a cabo esa campaña a través de la pequeña pantalla y otros soportes también. Y ha recurrido precisamente a algo que fue muy impactante en su momento, hablamos de los años 80, cuando el cantante Stevie Wonder nos invitaba a todos cantando a no beber si íbamos a conducir. Este es el spot precisamente de donde se ha entresacado esa nueva campaña de la DGT para que no cojamos el coche si vamos a celebrar estos días comidas de empresa, bebemos un poquito más de la cuenta y por supuesto en las fiestas navideñas. Hola, soy Stevie Wonder. Recuerda mi canción. Si bebes, no conduzcas. Recuerda, si bebes, no conduzcas. Si bebes, no conduzcas, nos decía Stevie Wonder ya por el año 80, 80 y pico, y que ha rescatado la Dirección General de Tráfico para llevar a cabo esta campaña en la que se van a realizar grandes controles de alcoholemia desde el pasado día 12 y hasta que finalicen las fiestas. Ya lo saben, lo iremos recordando durante todos estos días de fiesta en el que entramos, recordaremos este spot de la DGT en la que se incita a no coger el coche si se ha bebido. Como cada jueves también tenemos la oportunidad de hablar con las mujeres empresarias de la provincia de Cádiz y vamos a hablarles de algo, de una empresa, o una empresaria concretamente, de algo bastante, yo diría que relajante, que oloroso y sobre todo de un tema muy limpio, nunca mejor dicho, si me permites la expresión, por supuesto, con todo lo que estamos viendo. Vamos a hablar de la empresa Enjabonarte y lo vamos a hacer con Beatriz García de la Rosa. Buenos días, Beatriz. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Decía que oloroso, relajante y limpio. Sí. Como es el jabón, el jabón simboliza todo eso, ¿no? Sí, sí, es de los productos más básicos, cotidianos, y nosotros nos encargamos de hacer que hago cotidianos y hago especial. Exactamente. Sí, porque algo tan sencillo como lavarte las manos o ducharte o bañarte o limpiar es algo que nos da más importancia. Sin embargo, efectivamente, como dices, convertirlo en algo realmente especial. ¿Cómo se puede convertir el jabón en arte? Pues, mira, primero con grandes dosis de ilusión y de cariño. Nosotros, es un proyecto que nació en el año 2003, abrimos la primera tienda en el 2003, y lo que hemos querido es poner, bueno, pues en manos de todos, un producto natural, hecho aquí en España, que para nosotros eso es de gran importancia, porque es un producto made in Spain. Es un producto que está hecho con nuestro aceite de oliva, que es un producto que lo más importante es que no lleva ni químicos ni detergentes, con lo que, bueno, pues lo más importante es lo que precisamente no lleva, porque nuestra piel, que es el órgano más grande que tenemos, y es el que quizás más transmite de nosotros, ¿no? Y es el gran descuidado en muchas ocasiones hasta que realmente puedes tener problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera quisimos atajar esto, porque muchas personas se gastan mucho dinero en cremas y en otras cosas, y descuidan lo que es lo más básico, que es el jabón. Y nosotros hemos cogido una receta muy, muy, muy antigua, aquí española, la hemos recuperado, y bueno, pues ya está en el mercado para que todos lo puedan utilizar. Efectivamente, como decía Beatriz, en Jabón Arte Spain, ese ha nacido hace ocho años, y bueno, pues han dado respuesta a lo que era una demanda creciente sobre el tema del jabón de forma natural. Tras comprobar efectivamente la aceptación de este producto, tenía en mercado a la venta de jabones naturales, artesanos, en Jabón Arte, unió la comercialización de diversos productos relacionados directamente con el baño y el cuidado de la piel. Actualmente la empresa cuenta con tienda propia y franquicias en las principales provincias españolas, además de en otros países como Portugal y Francia. Beatriz y su equipo ofrecen a su clientela jabones y artículos de cuidado personal, artesanales, naturales, efectivos, con excelentes características y provistos de cotas muy altas de calidad. Además, en esta empresa se cuida especialmente el diseño de sus productos pensados para disfrutar con los cinco sentidos. Desde en Jabón Arte se sigue trabajando para diseñar y comercializar nuevos productos, más apetecibles, más atractivos, más cómodos y con más diseño. ¿Cómo se le puede sacar tanto partido a un jabón? Bueno, la verdad es que ha sido gracias a que los clientes han repetido con bastante fuerza y la verdad es que a nivel internacional estamos teniendo mucho éxito, precisamente porque es un producto hecho con una calidad muy alta, hecha aquí en España, y además con nuestro aceite de oliva, insisto, que es muy importante para nosotros. Y bueno, sobre todo es, realmente es por su gracia propia, su naturalidad, tiene su vida propia y es un producto que la verdad es que es bastante entrañable. El jabón que utilizábamos, decían las abuelas, que todavía se siguen en pueblos de Andalucía, se sigue haciendo el jabón artesanal, a partir del aceite concretamente, que es una base fundamental en vuestros jabones. Se tiende otra vez a lo natural, precisamente por ese, como tú decías anteriormente, Beatriz, de esa tendencia que existe por parte de los humanos a volver un poco a cuidarnos a través de lo natural. Si de toda la vida se ha lavado la gente con jabón hecho a base de aceite, jabón natural, ¿por qué no hacerlo nuevamente ahora? Y abandonar un poquito esos jabones que contienen sosa, si no me equivoco, más químicos que agreden nuestra piel, ¿no? Efectivamente. Además, yo creo que ahora incluso estamos tomando mucha conciencia, ¿no? Después de haber tenido un gran consumo desmesurado y no haber cuidado muchas cosas, tanto en la alimentación como en el cuidado personal, pues ahora un poco la tendencia es... Y también los valores, ¿no? Claro. Es un poco... Parece que hemos avanzado mucho, pero luego realmente casi que merece la pena que echemos una vista atrás, porque nuestros antepasados pues también eran gente que realmente sabía lo que hacía y muchas veces en lo más básico está lo más importante y realmente hay que saber disfrutar de ello. ¿Por qué no? ¿Por qué no vas a disfrutar con una buena ducha en tu casa? ¿Por qué tenías que ir a gastarte una gran suma a un establecimiento que a lo mejor tú no tienes esos recursos? Pues tú en tu casa tú te puedes hacer tu propio spa, tú te puedes hacer un montón de cosas y disfrutar por nada, por muy poca cuantía. Y realmente si uno está bien consigo mismo, si uno se rodea con sus cositas que le gustan, sus colores, sus olores, pues seguro que eso le va a transportar a un mundo donde seguramente va a estar súper... Vamos, va a ser una experiencia súper gratificante. Y luego, bueno, pues por supuesto el resultado en tu piel cuando tú la cuidas y cuando tú te cuidas, pues es casi inmediato, es casi casi mágico. Si una persona se ducha con un jabón nuestro, pues cuando sale de la ducha, pues por ejemplo observa que no necesita ponerse una crema hidratante. A lo mejor en extremos casos, porque son gente que tiene la piel muy muy seca, pues sí, ¿no? Pero normalmente el efecto es casi inmediato. Las personas y los clientes nuestros ven la diferencia casi de una forma inmediata. No olvidemos además que el gel lleva muchos químicos, muchos detergentes y lleva 30 años en nuestro país, no lleva más. Y el jabón data de antes de Cristo. O sea, vamos a ver. Y claro que va a perdurar. Y por supuesto yo soy defensora de cualquier jabón sólido, frente a cualquier gel líquido. A mí no me gusta personalmente aquellos productos, bueno, pues que contienen grasas animales. No me parece y me da un poco de respeto la cosa. Pero bueno, si está hecho con cualquier grasa vegetal, siempre frente a un gel va a ser mucho mejor y la piel nos lo va a agradecer. Los geles se publicitan de esa forma precisamente. 100% contenidos naturales. Un porcentaje alto en materia tal, en aditivos de tipo relajante, etc. ¿Eso es verdad o no es verdad? Porque está claro que en materia sanitaria forman parte de temas de salud, concretamente el jabón y el gel, están muy controlados. ¿Cómo se controla eso si es que se puede controlar? No, si uno ve la composición ya está. Sí, pero bueno, yo en mi etiqueta puedo poner lo que me dé la gana. No, 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 no. Pasa por un registro, evidentemente. Claro, una persona no puede poner una etiqueta que le dé la gana. No, 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 no. Ese atrevimiento, bueno, pues a lo mejor una persona que no está legislada. Pero la que uno tiene una empresa y una apuesta de mercado no puede poner la etiqueta. Hay cosas que rayan ahí y lo vemos muchas veces. Bueno, sí, siempre existirá alguna empresa que no haga las cosas de una forma adecuada, pero vamos, lo normal no es eso. Entonces, sí que a lo mejor incita la confusión, el merchandising que hacen, el marketing que hacen y tal. Pero la composición está ahí y no hay un gel que sea natural, es que es imposible. Entonces, partiendo de ahí, yo, aparte de la experiencia, uno coge una pastilla de jabón y cuando se la pasa por su cuerpo, eso es una experiencia que no te lo da un gel, que no sabes ni la cantidad de gel que necesitas, siempre te echas de más, de menos, aquello es un despropósito. Entonces, cuando uno se acostumbra y finalmente vuelve a coger su pastilla y vuelve a pasarla por su cuerpo, la verdad es que es una experiencia, yo invito a las personas a que lo prueben por lo menos. Por supuesto que sí. Un jabón natural, que es lo que vosotros comercializáis en tu empresa, total y absolutamente 100% natural. Contiene aceite, que es la base del jabón y qué más. Pues luego se diferencian porque nosotros tenemos tres recetas. Tenemos la receta del aceite de oliva, la receta de glicerina y una receta que hemos hecho fusionando estas dos recetas. Para mí las tres recetas son igual de buenas, pero es cierto que desde un principio nosotros sacamos el 50% de glicerina, el 50% de aceite de oliva y al final ahora mismo en nuestras tiendas el 90% de los modelos y de las ventas es de aceite de oliva. O sea que la verdad es que se ha distinguido, pero porque el consumidor lo ha decidido así. Y nosotros nos hemos visto volcados también con nuestra receta española, que es lo que nos diferencia además. Y luego entre ellos, dentro ya de la misma receta, pues se diferencian porque uno contiene barros del mar muerto y por ejemplo es un jabón muy depurativo. Lo puedes utilizar incluso para hacerte mascarillas faciales, en las manos, en todo el cuerpo. Pues ya depende del tiempo de cada uno. Pues a lo mejor otro contiene aceite esencial de naranja, azahar y limón y lleva sus trocitos de naranja para que uno se pueda esfoliar, que no necesita esponja. La misma naranja pues te va eliminando las células muertas de tu piel. Otro contiene por ejemplo karité. El karité se extrae de una nuez africana y es muy muy hidratante. Entonces, bueno, aparte de que les diferencian, ya digo, muchísimos ingredientes entre ellos porque tenemos 22 modelos, luego también está el tema del color y del olor. Entonces, yo siempre digo, dentro de que usted escoja una base, la que cree usted que le va a ir mejor, escoja sobre todo también por color y por olor. Porque, de hecho, es curiosísimo. Si uno tiene en su cuarto de baño dos, tres jabones, depende cómo se despierte esa mañana y depende de la estación del año, depende cómo esté, va a coger un olor y un color u otro. Y luego en el baño la mezcla de aromas es muy espectacular y prevalece el último con el que uno se ha duchado. Deja un aroma... O sea, hay un jabón por lo que veo, un jabón para cada persona, por supuesto, para cada piel y para cada estado de ánimo. Sí, sí. Qué curioso. Es muy curioso y además, porque a lo mejor un jabón y un aroma a uno le puede recordar, pues no sé, a su infancia deliciosa, que iba a ver a su abuela y no sé qué, y ese aroma a otra persona le recuerda a su odiada suegra y no lo soporta. Entonces, porque nosotros tenemos memoria. Claro, claro, claro. Y esto es muy importante porque yo puedo decir, este jabón es estupendo, es lo más maravilloso que te puedes... Pero claro, si uno se está duchando por la mañana y resulta que ese aroma no le gusta nada, pues más vamos a comenzar la mañana. Pues sí. Pero si uno, bueno, pues por ejemplo está con un estado anímico un poco caidillo y tal, pues seguramente un pomelo con su color amarillo y su olor muy fresco, pues por la mañana le va a hacer despertar de una forma diferente, ¿no? No hacen falta, como comentabas anteriormente, en el jabón arte, pues estos productos, yo he duchado en un jabón, por ejemplo, pues no sé, con aromas de ciruelas, por decirlo, o melocotón, o té, que también es un olor muy fresco y muy apetecible. Luego no hace falta ningún tipo de crema hidratante. Ya el propio jabón, además de la limpieza propia del cuerpo, la ha protegido, la ha esfoliado, ha preservado también su pH, que es también algo importante en la piel, y nos ha nutrido suficientemente la misma durante todo el día. Sí. Sí, no obstante, nosotros incluso también tenemos una línea de mantecas para aquellas personas, pues que necesitan después ponerse algún producto. Pero vamos, por ejemplo, nuestra base de aceite de oliva, no siendo que tenga una piel extremadamente seca, no hace falta que uno se ponga luego crema. El jabón, además, no altera para nada la flora bacteriana y la piel sigue funcionando, pues como el protector que es. Porque si no, si uno lo está duchando continuamente, además, hacemos un uso excesivo de duchas. Y a lo mejor incluso hay personas que hasta se duchan tres veces al día porque van al gimnasio, porque por la noche, para relajarme, porque tal, porque cual. Y si además lo están utilizando constantemente con un producto químico y agresivo, pues... Hombre, no, si te duchas tres veces al día, yo prefiero que alguien que se duche tres veces a no que vaya por ahí cantando, ¿no? Pero si lo haces con un producto muy agresivo... Un producto natural mucho mejor. Claro, porque es que si no, finalmente, si lo haces con un producto muy químico, pues te vas a quedar sin la flora que protege tu piel y probablemente tengas problemas de piel, evidentemente. En otros países del mundo, esta utilización de jabones naturales está muy extendida desde hace también mucho tiempo, por otra parte. Aquí ha llegado, y en España también se ha afianzado, pero como siempre, llega tarde. Bueno, aquí lo que pasa es que en España cogió mucha fuerza el gel e hizo que las empresas que... De hecho, había un jabón andaluz muy bueno que se llamaba Triana. Sí. Y este jabón, pues se exportaba muchísimo, lo que pasa es que creo que esta empresa no pudo soportarlo y el gel, pues pudo con ella. Pero es que en otros países realmente el gel no pudo ni entrar, porque es que tú vas a otros países y no entienden este formato de litro, incómodo de coger, no sé qué. O sea, ellos no lo entienden. Y no llegó ni a entrar el gel, no entienden ese formato. Ellos siguen con su pastilla de jabón. Y de hecho, en estos países, por ejemplo, es donde más importancia le dan, por ejemplo, a un producto como el nuestro, porque ellos sí recuerdan nuestro jabón de Triana con aceite de oliva. España tiene mucho que decir y lo que ocurrió es que entró el gel y pudo con ella, pero yo creo que la vuelta es casi inminente. Porque, de hecho, nosotros, pues como cualquier otro país que está ya en vías de un gran desarrollo, que ya hemos cubierto muchas necesidades básicas, pues por ejemplo, el calzado, el vestir, tal, pues al final ya la tendencia es al cuidado personal. Sí. Y aquí es donde nosotros entramos como mercado, ¿no? Porque ya las personas, pues necesitan saber qué es lo que están comiendo, qué es lo que se están poniendo, más que un consumo desmesurado, ¿no? Y en países, por ejemplo, como Alemania y otros países, pues la cota de mercado es muy, muy alta, no solamente en un producto como el nuestro, sino en otros productos también naturales. De hecho, bueno, pues el jabón, como bien decías, Beatriz, forma parte de la propia historia de la humanidad. Y de hecho, aunque usemos gel, decimos enjabonarnos, no decimos engelarnos. Claro. O sea que, enjabonarte vuestra empresa, apostáis precisamente por esa calidad y por esa naturalidad. ¿Cuántos tipos? Bueno, ha dicho los tipos de jabones que tenéis. El jabón de aceite de oliva, el jabón de glicerina y una mezcla de ambos. ¿Cuántos aromas? 22. 22 aromas distintos. 22 aromas. Y ahora además con muchas ganas y con mucha fuerza porque ante esta situación coyuntural económica, insisto coyuntural porque creo que va a ser coyuntural. Realmente lo creo así. Sí, seguro. Sí. Bueno, pues nosotros actualmente somos cuatro socias en la empresa y hemos decidido, pues con esa ilusión que siempre nos ha caracterizado con mucho trabajo, con mucho esmero y dando grande, grande dosis de cariño, hemos decidido sacar una nueva línea de productos con nuestros mismos productos, pero hemos desarrollado un nuevo negocio, una nueva actividad con la que creemos que vamos a tener mucho éxito a nivel internacional, por supuesto. De momento se va a lanzar aquí en España. El lanzamiento es la semana que viene. Invito a todo el mundo que pueda verlo, que por favor, que se acerque a una tienda. ¿Se puede decir de qué se trata? Sí, sí. Sí, nosotros ahora, además estoy muy orgullosa y estoy muy contenta porque, bueno, pues es un proyecto bastante ambicioso dentro de que es nuestro producto, es un producto cotidiano, pero es un proyecto muy ambicioso porque queremos posicionarnos no solamente para que todas las personas en el mercado nacional accedan, sino también para que las personas y las empresas en internacional, pues nos compren nuestro producto, un producto que además va con el sello y además que lo pone bien claro, hecho en España y en diferentes idiomas para que quede muy claro y defender nuestros productos. Entonces, lo que hemos hecho es de la mano además de un gran diseñador gaditano, Raúl Gómez, que desde aquí quiero agradecerle esa ilusión que le ha puesto y ese saber hacer en lo que hace, con ese gusto que tiene. Y también de una empresa también de diseño que se llama Zana, que desde aquí quiero darle las gracias porque además, repito, estoy muy contenta. Todo el diseño ha salido de Cádiz en un tiempo récord y con una ilusión, bueno, no está pagada con todo el oro del mundo, ¿no? Hay cosas que no se pueden pagar en esta vida. Y la gente va a poder optar a nuestro producto en cualquier punto, se han hecho un mueble súper bonito, el packaging ha cambiado por completo, entonces ya uno no va a tener que ir exclusivamente a las tiendas en jabonarte a por sus jabones, sino que van a estar ya empaquetados y puestos en el mercado a través de la distribución. Es decir, otros establecimientos tendrán un mueble de enjabonarte con los productos estrella de enjabonarte, los productos que más se venden. Y todo ello, pues envuelto, como digo, en un packaging con mucho amor, con mucho cariño, con unos precios súper competitivos, incluso para regalo, porque entendemos que, ¿por qué no? Con muy poquito y con una sonrisa se puede hacer un regalo, incluso mucho más importante, a lo mejor, que no tiene coste con mucho dinero que uno tenga, ¿no? Y que, bueno, pues que esperemos que estas Navidades los Reyes Magos puedan seguir haciendo de Reyes Magos, aunque tengan un presupuesto chiquitito, ¿no? O sea que vais a salir de vuestras propias tiendas y en otros tipos de comercios, grandes superficies quizás también. Pues mira, de momento te puedo avanzar que la semana que viene hacemos ya una implantación con Corte Inglés. La verdad es que esto es como una cerveza, que no voy a decir la marca, pero donde va Triunfa, a quien le estamos enseñando el producto le está encantando. Por supuesto, cuando luego lo pruebas ya te quedas súper encantado, ¿no? Pero si ya con Corte Inglés tenemos un acuerdo, hacemos la instalación ya la próxima semana con Vips. En Madrid también arrancamos con ellos, son restaurantes con tiendas de conveniencia. Y también arrancamos con una prestigiosa empresa que se llama Isolé, que también es tipo Vips, pero de alta gama, de muy alta gama. Y sobre todo en nuestras tiendas franquicias y propias. De momento en Navidad vamos a salir en esos establecimientos un poco para probar, porque repito, es muy muy novedoso. Y la verdad es que para nosotros ha sido un esfuerzo tremendo, pero de esta manera también nuestros franquiciados van a poder distribuir el producto en sus provincias. A través de ese sistema. Y por supuesto lo que más, no sé, el objetivo para nosotras fundamental es poder conseguir acceder al mercado internacional de una forma mucho más competitiva, más rápida, más ágil. Y de esa forma, bueno, pues crear recursos para España, ¿no? Porque yo creo que es muy importante que sepamos salir fuera. Yo creo que es fundamental. Y además se pone en marcha la próxima semana, como dices, producto que se va diseñado por gaditanos, concretamente, y que se van a poder comprar en el mundo entero. Sí. Y bueno, y que va a ser, yo creo que muy oportuno para que yo dé la cercanía y la eminencia de las fiestas navideñas. Sí. Como que es de mala educación hablar de dinero, porque si no me gusta, eso está muy feo. Pero son asequibles, como has dicho, los productos de enjabonarte. Muy, muy asequibles. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, una pastilla de jabón, pues que puede estar en torno a los 5 euros, pues fácilmente puede estar dos meses acompañándote en tu ducha diaria. O sea, entendemos que no es... Se amortiza bien. Claro. O sea, no es una pastilla de jabón quizás de un euro de estas que se venden en la droguería. O sea, evidentemente, nosotros lo hacemos con aceite de oliva, vamos, calidad alimenticia. Claro. Lo hacemos a mano, y repito, lo hacemos en España. Nosotros tenemos unos costes aquí en España que, puedo decir que nuestro jabón es barato en el mercado. Sí. Un jabón de las características del nuestro, como otras empresas que están viniendo de otros países, están en torno a los 8-9 euros la misma pastilla. Entonces, quiero decir que nosotros la verdad es que estamos muy ajustados en precio, porque lo que queremos es que sea un producto accesible a todas las personas. Sí, porque se entiende por natural y bueno, se entiende por caro, y no tiene por qué ser así, ¿no? No, no. No tiene por qué. No tiene por qué. No tiene por qué. Estas otras, que no vamos a hablar de otras marcas, ni de otras empresas, ni mucho al menos, pero proliferaron durante algún tiempo. No recuerdo cuál era, pero no sé si siguen existiendo, que le vendían a granel, concretamente. Eran grandes bloques de jabón y tú comprabas lo que querías. Hay quien dice que sí y hay quien dice que no, que aquello no era un jabón natural como el que se pretendía tener. Algo que a lo mejor no hacía espuma, algo que a lo mejor no olía, algo que a lo mejor tal. Bueno, es que la verdad es que es un producto muy novedoso para España, evidentemente, como ya hemos dicho. Nosotros llevamos 8 años en el mercado y llevamos 8 años en el mercado solamente por una razón, por nuestra calidad. Está claro. Porque si no, no estaríamos. Es evidente. Es evidente. Nosotros somos, además, somos socios que montamos el negocio con mucho cariño, pero con recursos muy, muy limitados. Y la empresa se ha ido autofinanciando. Y bueno, pues ahí está. Quiero decir que existimos gracias a todas esas personas que nos siguen acompañando porque han probado el producto, les encanta y siguen repitiendo. Como no, ya forma parte de su cesta. Pero como en todos los productos, pues esto prolifera algunas veces en empresas que no hacen las cosas o que no tienen la calidad que tienen que tener. El punto de novedad lo pueden tener, pero evidentemente luego dejan de existir porque no dan la talla, como en cualquier otro producto. Yo creo que eso es básico, ¿no? Si uno se puede poner muy guapo, pero si por dentro no tiene el fondo... Poco hay que hacer. Poco hay que hacer. ¿Son jabones exclusivamente para adultos o también aplicable a los niños? Mira, para los niños te diría que es casi más importante que para adultos. Ya nosotros ya estamos muy curtidos y ya poco se puede hacer muchas veces, ¿no? O sea que cualquier tipo de los jabones que tenéis en el mercado de enjabonarte se puede bañar a un bebé con él. Por supuesto. Aprende, Jaime, que puedes bañar a la niña con un jabón que tiene una chiquita preciosa, que tiene poco más de un mes. Además yo le invito a que lo haga. Por Dios, esas señoras que meten a los niños en las bañeras llenas de espuma de gel y les dejan ahí en remojo no sé cuánto tiempo. Yo desde aquí quiero mandar el mensaje de, por favor, su piel es mucho más delicada y más... Claro, tienen que cuidarla mucho más y hay que hidratarla mucho más. De hecho, hay incluso muchos ginecólogos que nos mandan sus pacientes. Y ya desde el embarazo las mamás se ponen nuestro jabón pues para evitar el tema de estrías, etc. Y luego ya continúan con su bebé. Nosotros tenemos un target de clientes que va desde los niños que se vuelven locos en nuestras tiendas. Locos. No quieren salir de ahí porque los olores, los colores... Hasta las personas muy mayores que les llaman mucho la atención cómo ha evolucionado algo que para ellas ya sea tan básico y tan... Sí, como era el jabón. ¿Cotidiano? Claro. Pues cuando llegan a una tienda nuestra, pues la verdad es que les sorprende muchísimo, pasan mucho tiempo y son consumidores nuestros. Pues ya lo saben, a los bebés, a los niños, una piel muy delicada que tiene, muy sensible, pues esos jabones, los jabones naturales del jabón arte son los mejores con los que se les puede bañar. Y todas las personas hay un jabón para cada tipo de piel porque además vosotros les asesoráis sobre qué jabón se va más acorde. Aquí en la glisarina, por ejemplo, que es una materia que tiende a resecar, concretamente va más bien para pieles grasas y para pieles secas a lo mejor va mejor el jabón de aceite de oliva. Pero en cualquier caso natural y además como regalo, estamos en, como decíamos, en las fiestas o en vísperas y como un regalo a la pareja, que por qué no un jabón también puede formar parte del juego de pareja, etcétera, por los aromas o por la textura, etcétera, etcétera. ¿Tenéis pensado con el tiempo ampliar la línea de productos a otros que no sean exactamente el jabón, pero sí derivados del jabón? Bueno, de hecho nosotros, vamos a ver, nosotros ya actualmente hemos crecido bastante desde los orígenes. Nosotros somos jaboneros, ¿vale? Y es un producto, nuestras tiendas y nuestro negocio está especializado en jabón. Pero por supuesto tenemos otros artículos que acompañan y de hecho medimos muy bien todos los lanzamientos que hacemos porque tienen que acompañar también a la calidad del jabón. Pero nosotros tenemos nuestras sales de baño, que son además de primerísima calidad y vamos, desde aquí invito a todas las personas a probar nuestras sales porque la verdad es que uno se pueda permitir una vez a la semana, una vez cada 15 días, un bañito relajante con tus velitas. ¿Por qué no? Hombre. ¿Por qué no deleitarte unos minutos para ti? Un capricho es un capricho. Tenemos también aceites incluso, tenemos mantecas corporales, tenemos una línea de capilar muy importante, tenemos también otro producto que a mí me encanta que se llaman taonas que están hechas con manteca de cacao. Y si uno se lo pone después de la ducha, esto es muy novedoso porque son como sales pero para la ducha, pues luego se le desliza el dedo a uno por la piel o si lo pone en la bañera, pues te conviertes un poco en trucha, ¿no? A lo que hablabas de tu pareja, si tu pareja intenta cogerte, no puede, te conviertes en trucha. Eso está, hombre, en trucha me refiero, en trucha en cuanto a lo que es el pescado, evidentemente, el pez, lógico. Entonces, la verdad es que sí que tenemos una alta variedad, de hecho lo que comentabas, pues son muchas las personas que hablan estas fechas y durante todo el año, la verdad es que incluso mucha gente, a lo mejor, pues tiene una que le han invitado a cenar, pues ya uno no sabe si llevar pasteles porque engordan, ya uno no sabe si llevar vino porque luego el coche y tal, y siempre el de la casa quiere poner el vino porque es algo que también la tendencia es a cuidar mucho lo que uno toma, ¿no? Entonces, pues muchas personas se acercan a los establecimientos, cogen una cajita de regalo y por qué no saben que es un producto que se va a utilizar, que lo va a utilizar toda la familia y que, bueno, es como uno cuando compra gourmet, pero para el cuidado personal y también para el aroma. ¿Preparáis cestas especiales de productos con motivo de las fiestas como regalo en la que ofertáis uno o varios productos de la gama? Sí, mira, nosotros preparamos, no solamente en Navidad, sino todo el año, tenemos una amplia gama de regalos porque como regalos somos una empresa, pues, muy socorrida y, bueno, pues nos ajustamos a todos los presupuestos. Quiero decir que hay personas que incluso hacen cestas de 200 euros, hay personas que hacen cestas de 60 euros y hay personas, ¿por qué no? Bueno, pues que hacen su paquete de regalo por 9 euros, va a salir nuestros paquetes de regalo por 5 euros, o sea, que nosotros nos adaptamos a todos los presupuestos. Para mí incluso es igual de importante el niño que viene y dice, quiero regalarle a mi mamá y se lleva un jaboncito o, vamos, me parece de lo más tierno. Yo cada vez que me ocurre esto, la verdad es que me encanta, ¿no? Porque para mí que un niño que le ha costado tantísimo esfuerzo ahorrar su dinerito y nos escoja a nosotros como tienda para hacer su regalo, pues la verdad es que es muy tierno, ¿no? Y también, bueno, ¿por qué no? Pues muchas personas, pues que incluso regalo de empresa, muchísimos hacemos como regalo de empresa. Pues también puede ser. ¿Dónde estáis en Cádiz concretamente? Pues mira, estamos en el Centro Comercial Bahía Sur. En Bahía Sur. En Bahía Sur y la verdad es que invito a todo el mundo que os iba a viajar por España. Primero, por supuesto, que se acerquen a Bahía Sur porque lo tienen muy cerquita. Y si es la, a partir de la semana que viene, podrán ver nuestro nuevo packaging y nuestra nueva actividad, no solamente hecho en España, sino también hecho en Cádiz. He hecho en Cádiz, que efectivamente tiene que ser orgullo para nosotros. Sí, pero si luego quieren visitar nuestra página enjabonarte.es, pues por supuesto ahí pueden encontrar también todas las tiendas donde estamos presentes. Y así, pues si viajan, también nos pueden visitar que muy gustosamente les vamos a saludar y les vamos a atender estupendamente bien. Si me permites, Beatriz, y también ustedes un par de minutos, una breve pausa, seguimos hablando con Beatriz García de la Rosa de la empresa Enjabonarte. Un tema, como pueden ver, de lo más oloroso y de lo más limpio. Hasta ahora. Perdóname. Perdóname.